Vamos a bailar pachanga, en casa de tan islao Vamos a bailar pachanga, en casa de tan islao Yo quiero alejarme mucho, que vengan los invitados Que vengan con Paitibucio, que viven en el otro lado Que tengan lecho en vara, que les quede bien asado Que vengan compadre Manolo, y la comadre Rufina Que vengan compadre Lolo, y que venga Guillermina Ya ven también a Bartolo, pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos, pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero, que a ti se le va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde que estoy por acá, no me he comido un puñuelo La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar La pachanga es un baile para gozar La pachanga es un baile para apretar